puntualmente de los trabajadores del Hospital Italiano que vuelven a realizar un paro y se movilizan también para reclamar mejoras salariales y por eso ahora estamos en comunicación con César Latorre, él es delegado general del Hospital Italiano, para que nos pueda contextualizar un poco. Muy buenas tardes César, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Un placer. Bueno, una problemática que viene puntualmente desde abril, contanos un poquito en este caso, ¿cuál es el reclamo? Bueno, nosotros venimos reclamando un bono de fin de año y un bono preparitario por la rebaja salarial que hubo en concreto durante este año, porque paritarias hemos recibido sumas fijas que no impactaron en base, como si fueran sumas en negro, porque tampoco tienen aportes patronales para la jubilación y demás, bueno, y eso hizo que se deteriore muchísimo nuestro poder adquisitivo durante este año, lo contradictorio es que justo es este año en donde estamos cursando la pandemia, donde los trabajadores esenciales se los debería reconocer, y eso no está pasando máximo cuando hay que tener en cuenta también que hubo una ayuda estatal con fondos jubilatorios, con fondos de lancés para estas empresas, el Hospital Italiano es una de las empresas más importantes de salud de Argentina, privada, y ha recibido, según la contabilización que tenemos hecho nosotros, 3.000 millones de pesos durante este año, que es un subsidio, que terminamos pagando incluso indirectamente todos los que aportamos a las jubilaciones, para beneficiar a estas empresas, y no son capaces de tener un reconocimiento con los trabajadores que, bueno, estuvimos en una tensión tremenda, si bien ahora ha bajado un poco el nivel de internación y demás, está muy agotado todo el equipo de salud, por todo lo que se transitó, por toda la angustia, por todo el estrés y demás, y seguramente nos tendremos que preparar para un nuevo pico, digamos, y eso está en el medio de esa situación, que no tengan consideraciones, la verdad que es lamentable, también estamos sufriendo un recorte importantísimo en el comedor, nosotros tenemos un comedor donde comemos todos los trabajadores del hospital, y que ha recibido, bueno, nos han sacado un plato, la entrada nos han sacado directamente, y ha caído la calidad vertiginosamente de lo que comemos, tal es así que mucha gente ya no está comiendo en el comedor, y eso se suma a varios otros recortes que está habiendo. Te quería preguntar con respecto a declaraciones por parte del hospital, que dicen que hubo una disminución por parte de los afiliados, y que por esto tienen menos ingresos y están haciendo estos recortes, ¿cuál es la visión de ustedes? Mirá, ahí nosotros tenemos datos concretos, el hospital se maneja con una prepaga propia, es el ingreso de plata más importante que tiene, la prepaga se llama plan de salud. Los afiliados del plan de salud, el dato que tenemos nosotros es que pasaron dos cuestiones, una es que por la misma pandemia mucha gente que estaba morosa se puso al día, muchísima, o sea, tuvieron un recupero histórico de morosidad durante ese momento. Y lo otro que ha pasado es que han aumentado la cantidad de afiliados a ese plan de salud. Ese es uno de los ingresos y es el más importante del hospital, es el constante, y durante toda esta pandemia no se vio afectado, sino que aumentó ese ingreso. El que sí tuvo una dificultad es el de las prepagas u obras sociales que se atienden a contraprestaciones del hospital. Esa situación, sí hubo una disminución, pero esa disminución está altamente compensada con los ATP, que son muchísima plata, la institución es muy grande, y también con una posibilidad, mirá, están construyendo, en medio de la pandemia se amplió la capacidad de internación, o sea, tiene más camas de internación en el hospital, porque aprovecharon créditos a tasa cero y demás para equipamiento y demás, y eso permitió justamente que haya una capacidad mayor para el próximo periodo. Entonces, nosotros no creemos que esté llevando una crisis esta situación. También se beneficiaron con la paritaria que ya conté, y con que no están haciendo los aportes patronales, los que corresponden a los propios trabajadores, en cuanto a jubilaciones. Eso está exento por la paritaria que han firmado hasta el año que viene directamente de hacerlos. Entonces, la verdad que uno mira, y hay un montón de beneficios, que está recibiendo esta empresa privada, y bueno, y nos hace pagar a nosotros igual toda esta situación. La verdad que no nos parece para nada. Y además de esto, César, hay que sumar que las autoridades, por lo que tengo entendido, del hospital italiano no reconocieron la cláusula de violencia de género que le otorga licencia a quienes son víctimas de violencia de género. ¿Esto entra en el reclamo también? Sí, ese es otro aspecto que hay, porque los médicos directamente, primero que tienen médicos en negro, o sea, es decir, tienen como monotributo una relación de dependencia encubierta a muchos médicos del hospital. A ellos le rebajaron el salario directamente, entre un 13 y un 30%, dependiendo. Y esto que vos mencionás es una cláusula que quisieron incorporar, justamente de una licencia por violencia de género, que están incorporando casi todos los géneros. Bueno, el hospital italiano se jactó de no darle lugar a esto. Bien. César, queremos agradecerte por este tiempo. Esperemos que dentro de poco podamos tener una comunicación que nos puedas contar, que hubo respuesta y que mejoraron las condiciones salariales como corresponde, sobre todo con el trabajo que vienen poniendo en este contexto tan particular. Así que muchísimas gracias por este tiempo. No, al contrario. Gracias a ustedes por contactarse y por hacer visible este tipo de reclamos. Muchas gracias. Están importantes para nosotros. Ahí pasaba entonces César Latorre, delegado general del hospital italiano, contándonos un poquito sobre la situación compleja que están atravesando, no solamente por el trabajo que vienen poniendo, sino porque justamente no es reconocido a nivel monetario y esperan respuesta de parte de las autoridades del hospital italiano.